En estos momentos nos encontramos en el barrio San Antonio Vía Aguano. Como podemos observar, varios de los moradores se encuentran en estos momentos esperando que llegue el tanquero de agua potable, debido a que desde hace cinco días no cuentan con líquido vital. Como podemos ver, este señor estaba guardando, el tanquero se encuentra a la vuelta. También podemos ver gente que está saliendo con sus ollas, con todo lo que pueda, para recolectar agua. Como podemos observar, hay ciudadanos que están corriendo atrás de los tanqueros. Según se pudo conocer, existen faldas debido a trabajos que se estaban haciendo de manera particular y que provocaron la rotura o el taponamiento de una de las tuberías. O sea, ese tanque suyo tuvo que llenar y de ahí, para llevar el tanque de regreso a usted... ¿Alguien no quiere dejar? Gracias.